Buscan su boleto al clásico del Caribe con Enrique González Número 5, El Matador del Rancho Santín con Rubén Escalona Número 6, El Ganador de la Triple Corona Mexicana Huitlacoche de la Cuadra San Jorge con José Ortega Número 7, Ampón de Cuadra San Jorge, José Luis Campos Y portando el número 8, Mr. Pie de Cuadra Mis Cuatro Amores, José Ambrosio ¡Arranquen! Huitlacoche por el lado exterior está avanzando Mr. Pie seguido de Ampón En tercero está colocándose Maurillo con El Matador Por el riel está avanzando Famous Palo atrás Beckenbauer al fondo Vampiro Vienen a buscar la meta por primera ocasión Famous Palo está adelante, Ampón para el segundo lugar En tercero está avanzando Maurillo entre ejemplares Por el lado exterior lo hace Mr. Pie Bordean la primera curva Famous Palo tiene un cuello de diferencia sobre Maurillo A la expectativa está corriendo Ampón cumpliendo su papel de pistolero Seguido de Mr. Pie En el quinto sitio está avanzando El Matador Están desembocando en la recta trasera Adelante forcejean Famous Palo Medio cuerpo de ventaja sobre Maurillo En el tercer lugar está metido ahora El Matador En cuarto lugar se mueve Ampón Por el lado exterior en el quinto está avanzando Mr. Pie Lejos todavía Huitlacoche Al fondo están Vampiro y Beckenbauer Van hacia la curva final Adelante continúa Famous Palo con Moisés González Maurillo por el lado exterior con Javier Matías lo está emparejando Se aproxima poco a poco El Matador con el número 5 Al cruzar el centro del arco final Gran duelo de poder a poder Famous Palo por dentro Maurillo por fuera Y ya viene acercándose El Matador con Rubén Escalona Ya viene cerrando desde la penúltima posición Huitlacoche Entran a la recta final Atacando de lleno El Matador por el lado exterior Vuela más atrás Huitlacoche con José Ortega Huitlacoche está lanzando su ataque de lleno y rebasa Huitlacoche encaminándose a una clara victoria Huitlacoche demostrando por qué es el triple coronado Va rumbo al clásico del Caribe Huitlacoche El Matador en segundo Mr. Pie tercero Así llegan Conquistando su boleto para representar a México En el clásico internacional del Caribe Triunfa en el gran premio NIMAX 25 aniversario Número 6 Huitlacoche Potro colorado de 3 años Hijo de Free Thinking en Sonora Cat por Tabasco Cat Fue criado en el Rancho San Jorge Huitlacoche es el orgullo de la cuadra San Jorge Es entrenado por Samuel de la Rosa Lo montó José Ortega ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.